La salida de Luis Suárez del Barcelona causó una gran sorpresa, pero ahora que el jugador revela detalles de las formas, todo eso se ha convertido en indignación. El pistolero sentenció que los directivos culés simplemente le faltaron al respeto. Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel en un gran equipo. Esto me disgustó mucho. El Barcelona me echó. Me dijeron que ya no contaban conmigo, dijo Suárez en una entrevista a la revista France Football, donde añadió que por lo hecho merecía un mejor trato. Simplemente ya no me querían, merecía un cierto respeto. Si no hubiera demostrado nada con el Barcelona lo habría entendido, pero marqué más de 20 goles por temporada. Y siempre tuve buenas estadísticas, solo superadas por Leo Messi. Y señaló que lo más difícil fue explicarle a la familia que tenían que marcharse de una ciudad donde habían vivido muy felices durante seis años. Y sobre su llegada al Atlético de Madrid fue contundente. Nunca me rendí, ni siquiera en los momentos más difíciles. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barcelona, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel. Es así como Suárez le ha respondido con sus actuaciones y con sus goles a los que le dijeron que ya estaba acabado.